La Comisión Encargada de la Seguridad de los Asuntos Internacionales también entregó un balance muy favorable de su trabajo legislativo. La Comisión Segunda Constitucional aprobó más de 15 proyectos que pasarían a ser Ley de la República, dentro de los que se destaca la política integral migratoria que beneficiará a los migrantes que llegan al país y a los colombianos que viven en el exterior. También los proyectos de régimen de fronteras y abanderamiento, los cuales tendrán enorme impacto para la reactivación económica en departamentos de frontera y municipios costeros de todo el país. Debatimos proyectos como la participación del Estado en el Bicentenario de la Constitución en Cúcuta de 1821, acuerdos de eliminación de doble tributación. Asimismo, la Comisión adelantó varios encuentros regionales en diferentes zonas del país a través de audiencias públicas que también llegaron al exterior. Visitamos Monguí en Boyacá, Buenaventura en el Valle, Cúcuta, Cali, Tumaco, Paipa y Miami, en donde socializamos iniciativas que afectan a nuestros compatriotas, incluso yendo por primera vez al exterior para poder escuchar las necesidades de los colombianos en todas las regiones del país. La Comisión Segunda adelantó debates de control político y sostuvo encuentros con embajadores acreditados en Colombia con miras a mejorar la diplomacia parlamentaria.